El Gobierno de España mantiene su negativa de apoyar el acuerdo de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, en tanto no refleje que la relación futura en temas que vinculen a Gibraltar cuente con el visto bueno de España. Al que quede absolutamente garantizado que todo acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido requerirá el previo o el visto bueno de España, previo visto bueno, previo acuerdo de España en relación a Gibraltar. Es decir, en referencia a Gibraltar y en las relaciones en el futuro, todo lo que sea referido a Gibraltar, como les digo, tiene que garantizarse que España está presente en esa relación que pueda establecer el Reino Unido con Europa. Esta semana se conoció que el borrador del texto que se propone ser votado el domingo 25 de noviembre por los líderes europeos sobre la retirada británica de la Unión Europea no incluye una referencia a la situación futura de Gibraltar, algo que generó la reacción negativa de España. La posición de España se basa en la reivindicación histórica de este país de reclamar ese territorio como propio y colonizado por Reino Unido desde 1713, conforme al Tratado de Utrecht. Que el gobierno de España está decidido claramente a mantener su posición y esperemos, siendo un miembro de Europa, país miembro de la Unión Europea y además que ha sido siempre positivo, constructivo y leal a lo que han sido los fines de la Unión Europea, la reivindicación que hace España se atienda. Isabel Zelaya aclaró que tampoco se va a especular si el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asistirá o no en función de las negociaciones de este tema en concreto, pues aún quedan dos días para poder llegar a un acuerdo. Notimex.